Contestaba muchas preguntas. Ya dentro del Senado, Vicente Serrano pudo tener que, pudo volverse a agarrar del chongo con este sujeto para hacerle una serie de cuestionamientos importantes, buscar que nos responda el senador panista Ricardo Anaya, quien, bueno, pues una y otra vez nos demuestra que efectivamente es Ricky Ricky Canayín. Lo primero que hay que entender es que hasta ahora lo único que ha resuelto la corte es dar entrada al asunto para iniciar con el estudio. No hay una resolución de fondo. Entonces me parece absolutamente precipitado prejuzgar cuando ni siquiera conocemos el sentido en el que se va a pronunciar la corte. Primero, termino. No sabemos en qué término va a resolver y yo siempre he sido partidario de evitar las especulaciones sobre hechos futuros que no han sucedido. Yo no tengo vocación de adivino y no sé en qué término se va a resolver. Segundo, lo que sí me parece preocupante es que podamos terminar en una crisis constitucional en donde la corte resuelva un asunto y otros poderes del Estado no estén dispuestos a acatarlo. Espero por el bien de la República, por el bien del país que eso no suceda, que esto se resuelva de manera correcta y que lo que sea que resuelva la corte se acate en sus términos. Pero si la corte resolviera en echar abajo la reforma judicial, ¿tú avalarías, tú apoyarías? Eso no me corresponde juzgarlo. Lo que sí les puedo decir es mi posición respecto de la reforma judicial. Yo estoy absolutamente convencido de que esa reforma no se diseñó para resolver los problemas de corrupción, de ineficiencia en el Poder Judicial. Yo estoy convencido que es una tomadura de pelo ese cuento de que van a permitir que la gente vote por una razón muy sencilla. Porque Morena tiene el control de quienes van a aparecer en las boletas. Entonces es una elección que está ya de antemano determinada. Y segundo, porque crean un tribunal al cual le dan unas facultades que ningún órgano del Estado ha tenido en este país. El Tribunal de Disciplina Judicial que tendría la facultad para destituir a cualquier juez o a cualquier magistrado. No comparto el fondo. Ahora, sobre si hay o no un problema de constitucionalidad, a mí como senador no me corresponde resolverlo. Eso le corresponde a otro órgano del Estado. Y mi recomendación es que esperemos primero a conocer los términos de la resolución antes de estar acusando golpes de Estado. ¿Pero si avalarías, si tú apoyarías un juicio político contra quienes quieran imponerse como un poder absoluto sobre el legislativo, sobre el ejecutivo? No, me parece que en esta discusión no cabe el tema del juicio político. No es el asunto que se está discutiendo. Hasta ahora lo único que ha ocurrido es que la Corte le dio entrada a un asunto. Esperemos saber en qué términos resuelve la Corte ese asunto. A ver, desde tu punto de vista legislativo y tu conocimiento como senador de la República, ¿tú crees que el procedimiento completo de la aprobación, independientemente de que te guste o no, de que estés de acuerdo en ella, la aprobación, lo técnico de esta reforma que pasó por el constituyente, la mayoría calificada, ¿es correcto, es constitucional ya o tú le ves algún vicio? Entiendo perfectamente tu pregunta. Aquí el asunto es que no es relevante que crea un senador o que deje de creer un senador. Nosotros tenemos una constitución y no le corresponde al poder legislativo ni a un senador interpretar la constitución. Eso le corresponde a otro órgano del Estado, en este caso en particular a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo me pronuncio sobre el fondo del asunto porque eso es lo que a mí me correspondió, votar. No me corresponde resolver sobre la constitucionalidad. Eso le corresponde a otro órgano del Estado. Y esto no es un asunto de contentillos o de andar dando opiniones. Esto es un asunto de entender que tenemos una constitución que le da orden al país y la constitución establece las distintas competencias. Entonces yo con mucho gusto les doy mi punto de vista sobre el fondo de la reforma, que es mi responsabilidad. Sobre la constitucionalidad no me corresponde. Eso le corresponde a otro órgano del Estado. Técnico sobre lo que pasó, sobre las votaciones que hubo, después los congresos estatales lo aprueban. Ya está publicada. Por eso te digo, mi posición... Ya está publicada en el... Ya se discutió en los congresos locales. Ya es constitucional. Por eso insisto, mi posición es sobre el fondo. Y cuando hablo del fondo, por supuesto que yo he denunciado que la manera en la que Morena construyó la mayoría calificada, particularmente en este Senado, fue a partir de prácticas gangsteriles. Cualquiera que haya estado aquí y se enteró de cómo fue que Morena obtuvo la mayoría calificada, pues lo puede analizar con objetividad. No me parece correcto. No estoy diciendo que antes México era perfecto y que todos estos problemas son nuevos. No, muchos problemas se vienen arrastrando del pasado. Pero no perdamos la objetividad para reconocer cuando las cosas no se hacen bien. Y no puedo coincidir con una reforma que va a acabar con la independencia judicial, en donde un partido, un movimiento, va a tener no solo el control del Ejecutivo y del Legislativo, sino también del Poder Judicial. Creo que eso en el largo plazo a nadie le conviene, ni siquiera a Morena, mucho menos al gobierno que ahora está entrando, que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. Ricardo, ¿te puedo hacer un comentario con todo el respeto? Claro. ¿Pero con qué cara desde el PAN hablan de prácticas gangsteriles? Cuando vimos a panistas meter a este Senado maletas con billetes. ¿Crees que ese es el problema? ¿Qué? Pero grábale. Aquí están todos, aquí están todos, aquí están todos. Están los dos. Ah, están juntos. No, juntos, pero no revueltos. A ver, pero con esta concluimos, ya me habían dicho. Sí. Ese es el problema. ¿Qué? Decir, bueno, lo que ahorita se está haciendo está mal, pero lo que hacían antes estaba peor. Eso no puede ser la aspiración. Si alguien hizo algo indebido, es como cuando, por ejemplo, estábamos discutiendo el tema de la militarización. Y decían, es que en tiempos de Calderón y es que García Luna, bueno, el que haya hecho las cosas mal, que pague las consecuencias. Pero usar el argumento de, es que antes hacían cosas peores, no es el mejor remedio para el país. Entonces, entiendo tu argumento, tu argumento es lógico, pero a lo que aspiramos todos es a que las cosas se hagan bien, no menos peor de lo que se hacían antes. ¿Tú no hiciste nada mal? Jamás. ¿De lo que te puedas arrepentir? Jamás. ¿Nada? ¿De cuál alarga? Ninguna. ¿Que te pisen? Ninguna. Nada. ¿No? Pero, digo, por si acaso, por eso te fuiste a Estados Unidos, ¿no? Por si acaso. Nunca tuve ni una orden de aprehensión. Nunca pedí un amparo. Yo entré caminando por mi propio pie. Y pueden muchos no compartirlo. Y lo respeto. Estoy convencido de que lo que se hizo en mi contra sí fue una injusticia y que mi asunto se lo habían turnado a un juez corrupto de consigna y que no había condiciones para que hubiera un juicio justo. Respeto a quien piense distinto. Tan es cierto lo que estoy diciendo que nunca se procedió en mi contra. Entonces. Por eso del caso Ricardo Anaya podría ser emblemático, Ricardo. O sea, no puede ser posible que con una incongruencia tú estés en contra de una reforma judicial cuando tú has sido víctima de ese poder judicial. Sí, pero por eso yo les digo, claro que hace falta una reforma judicial. A mí me parece demencial decir que el poder judicial es perfecto y que lo mejor que le puede pasar al país es que se quede todo como está. No comparto ese punto de vista. Pero tampoco puedo compartir que hagan un esquema en donde ni siquiera la Suprema Corte va a poder proponer un solo candidato en la boleta. Si ustedes leen el artículo segundo transitorio, solo en esta elección de 2025 están exigiendo ocho votos. ¿Por qué ocho? Pues ahorita ustedes mismos hicieron la cuenta. Porque el ministro Luis María Aguilar ya se va. Entonces quedan diez ministros. Con que las tres que son cercanas a la 4T voten en contra, la Corte no puede proponer un solo candidato para aparecer en la boleta. Es decir, el diseño no es correcto. Entonces, hagamos una reforma judicial, sí, adelante, resolvamos problemas de corrupción, de nepotismo, de ineficiencia, de acceso costoso a la justicia. Pero esta no es la reforma ideal. Pero en este momento ya no es lloriqueo de los perdedores porque ya es constitucional, ya está publicada. Te agrego una última cosa. Entonces, el día que en México ya no haya alguien que opine distinto y que esté dispuesto a oponerse, pues ese día se acabó la democracia. Hay que entender que es saludable que no estemos de acuerdo en todo. ¿Consideras que tu moral está intacta como para desacreditar este tipo de actos que consideras inconstitucionales? Esos términos ya están muy elevados. Muchas gracias, Ricardo. Pero efectivamente, en todo, pero de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, en absolutamente todo están en desacuerdo en el pan. O sea, efectivamente, México necesita una oposición responsable que genere el cuestionamiento, la crítica constructiva, el espíritu crítico que pueda retar al poder para que ese poder sea mucho mejor. Pero oponerse nomás por oponerse es verdaderamente cuestionable. Y como son cuestionables los planteamientos de Ricardo Anaya, insisto, siempre saliéndose por la tangente, siendo el más político de los políticos que existe, de verdad, pareciera que tiene aprendido, como si se tratara de su guía moral y ética, el príncipe de Maquiavelo. Bueno, de verdad, lo está recitando en su cerebro cada vez que nos hace estos planteamientos tan, a veces, insisto, pues muy cínicos, muy, muy cínicos. Pero ¿sabe qué? Al menos el canallín nos respondió. ¡Gracias! ¡Gracias!